Málaga sigue paralizada por la guerra interna del PP a cuenta de la sucesión del alcalde Francisco de la Torre. Lo tiene claro la portavoz socialista María del Carmen Moreno, que ha denunciado precisamente en este Día de la Mujer que el presupuesto que el equipo de Gobierno Popular quiere aprobar con el apoyo de Ciudadanos sigue sin apostar por políticas de igualdad. La formación denuncia que Málaga gasta cuatro veces más en publicidad que en combatir la violencia de género, asegurando que la partida este año apenas se ha incrementado en 5.600 euros. En la partida de igualdad se produce un incremento casi ridículo, mínimo, de unos 5.600 euros. La partida de igualdad al completo es de 1.131.000 aproximadamente, lo que supone esta subida de 5.000 euros prácticamente supone un 0,5% de subida. Cuando, por ejemplo, le podemos decir que en atenciones protocolarias, pues se presupuesta sin que a nadie se le despeine el pelo, se presupuestan casi 800.000 euros. 800.000 euros, 1.131.000 euros para igualdad. Pero además este presupuesto bajó ya en 2016, bajó 34.000 euros. Y además no hayamos llegado ni siquiera a lo que presupuestábamos en el año 2012, en plena crisis económica, que fueron 1.000.2 de euros. Los socialistas que votarán en contra de las cuentas en el Pleno Estardinario de este lunes y presentarán enmiendas, critican la falta de impulso de inversiones y actuaciones en los distritos o la atención a las personas, lamentando que la ausencia de diálogo y negociación haya sido la tónica un año más para confeccionar las líneas que van a marcar la agenda este año en la capital. Pues ni un solo plan de empleo municipal, ya conocen ustedes lo que el Partido Popular viene haciendo en este aspecto, incluso hasta el punto de no querer comprometerse con los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Pero es que además nada sobre fomento de la economía productiva, como le llaman a la supuesta área de la señora Martín Rojo, que venía precisamente a promover el impulso y el progreso económico. Pues miren ustedes, 481.000 euros tiene la señora Martín Rojo para eso. Bonito número. ¿Qué le digo de Promálaga? Promálaga Emprendedores. Pues Promálaga Emprendedores sigue la misma línea que todos los años, no aumenta un euro. Cambia de muchos programas, cambiamos de muchos nombres, mucho maquillaje, mucha nueva tecnología, pero solamente les puedo decir que tienen 90.000 euros para los emprendedores. Desde el Partido Socialista ponen sobre la mesa el estancamiento económico en áreas como el fomento de la economía productiva o el apoyo a emprendedores, así como la inclusión de partidas en proyectos que se repiten año tras año. Tal es el caso de la adecuación del campamento Benítez o el traslado de las caballerizas de Teatinos. El compromiso del señor de la Torre en cuanto a obras por inundaciones o para defender Málaga es muy pequeño. Tan pequeño que les voy a decir que consiste en una cantidad total de 1,6 millones de euros si juntamos las obras que va a ser en masa y la gerencia de urbanismo en saneamiento, separación de pluviales, obras de drenaje, etcétera. Competencia municipal que, por cierto, en el anterior pleno, en febrero, ya saben ustedes que nos trajeron una moción con 27 proyectos y con 42,5 millones de euros. Que le puedo decir que para nada se refleja en este proyecto de presupuesto esa apuesta y ese compromiso del señor de la Torre. El gasto para mantener los museos de la ciudad, que en suma sobrepasa este año los 15 millones de euros, o el incremento en algo más de 8 millones para la masa, situando la factura de limpieza de Málaga en 96,6 millones, son otras de las críticas que llevan a postularse en contra de los presupuestos a los socialistas.